He llegado acá, pero no veo nada, o sea, no veo nada, todo está tranquilo. En serio tuve que volver a la casa de Pipa, bueno. Creo que acá en esta casa hay un traidor, debo de ir, debo de ir. ¿Qué fue ese sonido? Otra vez, otra vez en la casa de Pipa, no lo puedo creer, debo de irme, rápido. Aquí ya más, rápido, corran, corran. Es que nos los conoce, vengan, vengan. No pese a verte acá, pensé que ya habías muerto. Te voy a matar, esta vez. En serio, debería de haber acabado contigo, hace mucho tiempo. Pero, tal vez, hoy te podré matar. Corran. Corran. Corran, rápido. Corre. Corre, corran. Se bloquea esa boda. No, ahora. Tienes que hacer hostilla. Los que murieron. No te bloquees. Hacerlo, dejarlo. Debería, debes. De lugar. De hues. Tienes que ir. No te bloquees. ¿Qué, qué, qué? Tienes que ir. Por favor, te FORE, te hey. Chau, chau, mi hija. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que ir. No te bloquees. Tienes que ir. Levantar. Tienes que ir. Tienes que ir. Vamos, vamos, no te dejes caer. ¿Tienes algo? Sí. Vamos, vamos, hay que morir. Aquí está la boda. No, todo no me diga. La responsabilidad de estar en mis manos. No, no, no se le expone. Si hicieron ese tiempo, no puedo grabar. ¿Te acordás? No, no, no se le expone. Chicos, esto pues no me voy. ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Mierda! ¡Me mataron! ¡Mierda! Esto está creñado, eh. Seguida. Lo lograrán, amigos. Yo sé que aunque ya no estén en este mundo, lo lograrán. Confíen en ustedes. Los protegeré. Los prometo. Se los prometo, chicos. Los protegeré, aunque sea mi último aliento. Los protegeré. Como un policía no lograré cumplir. Lo lograré cumplir todo. Lo que amaba. Encontré la cura. Pero yo sé que en el futuro lo lograré encontrar. Lo lograré. Volver. Yo sé que... Morales. Morales. Pero... Vomento... No abandonarlos nunca. Adiós, amigos. No abandonarlos. Vinácelo. Suscríbete.